A la misma hora, dos grupos, con afectados por las intensas lluvias registradas hace tres semanas, salieron a las calles. Cerca de 100 personas provenientes de los cajones de la Chibueno y Ancoa llegaron en caravana hasta el frontis del municipio. ¡Que salga el alcalde! ¡Que salga el alcalde! Pero a pesar de los llamados, no hubo contacto y las puertas del municipio quedaron resguardadas por carabineros. El alcalde no está acá. Nos quieren hacer conversar con un representante, lo cual nosotros no estábamos dispuestos. El alcalde, donde esté, nos va a escuchar. Si el alcalde no aparece acá a conversar con nosotros en media hora, nosotros nos desplazamos a la Ruta 5. Claro que antes hicieron otro intento e ingresaron a la delegación provincial. Lograron hablar con el jefe de gabinete, pero no con la delegada. El grupo se movió entonces al sector del Trébol. Allí bloquearon de forma intermitente la Ruta 5 Sur y los accesos y salidas a la ciudad. Estaban decididos a no moverse de ahí, hasta conversar con alguna autoridad que les diera soluciones. Solamente hemos recibido ayudas particulares. El gobierno nos ha hecho presentes. Tenemos vecinos que están sin luz, sin agua, están sin baño. Están todos los cercos caídos. Tenemos camino a medio estar porque nos metieron en máquina un día y después ya se olvidó el alcalde de nosotros. Agua potable no tenemos. Agua potable no tenemos. Ahora, porque entre todos los vecinos tuvimos que arreglar los postes. Entre todos los vecinos tuvimos que arreglar el camino al principio porque se quebrajó entero. Se quebrajó entero y nosotros, con la poca plata que teníamos, tuvimos que arrendar retroexcavadoras. Yo me volví a mi casa porque ya no tengo otros medios para donde vivir. Volví a mi casa y la sequé así como pude. Empezamos a secar la casa y ahí estamos. Ahí está mi hermano igual. ¿Y los muebles, por ejemplo, la cama? Las camas se perdieron todas. ¿Y en qué está durmiendo? Ahí en el albergue, en Yascarán, donde estuvimos, ahí nos dieron una colchonetita. Ahí dormimos, ahí estamos. Esperando que llegue alguien de la autoridad y se manifieste, pues, oiga. No tenemos agua, yo no tengo agua. Y tenemos que lavar nuestras cosas porque están llenas, llenas de barro. Todo, todo es puro barro. Todo es puro barro. Puro barro. Todo mojado, todo húmedo. Las camas se las llevó el río, los colchones, todo. ¿Qué muebles tiene usted, por ejemplo? Yo ahora estoy... ¿La colchoneta, qué más? La fraza que me dieron allá en el albergue y nada más, con eso me la estoy arreglando. Ayuda en reconstrucción, conectividad, electricidad y presencia de autoridades en las zonas perjudicadas pedían los manifestantes que aseguran no vivir en condiciones dignas. Muchos estuvieron en un albergue y a pesar de tener barro en sus casas, duermen ahí, en medio de la humedad por miedo a robos. Contestaron la ficha básica de emergencia, FIBE, pero aumentó la molestia. La FIBE quedó toda mal hecha porque no la hicieron bien. A todos nos han llamado por teléfono que tenemos que acercarnos a Dideco a regularizar la ficha. Imagínense, estamos en un estado de catástrofe arriba y nos vienen. Y nosotros acercarnos a Dideco es como menos tonto lo que están pidiéndonos. ¿Por qué le hicieron la ficha a la FIBE? Claro, pero resulta que después me llamaron y que estaba mala. ¿Cómo hacer eso, oiga? Un descontento acumulado que los mantuvo por cerca de una hora, bloqueando el tránsito con la intención de visibilizar su desesperación. Finalmente, la delegada provincial se reunió con los voceros. Se detallaron las necesidades y problemáticas. Mañana habría otra reunión a la que asistirían los seremis respectivos. Por el momento ya se han abordado algunas de las problemáticas. Se van a enviar ayudas el día de mañana a ciertos puntos que aún falta por ser cubiertos. Tenemos un puente cortado muy grande que es el nexo entre la municipalidad, la gobernación regional y los ciudadanos. Así que mientras ese puente no se puede hacer restaurado, la verdad que llegar a alguna solución es difícil. A poco más de 100 kilómetros al norte de Linares, agricultores del sector de Villa Prat salieron a la calle a mostrar su preocupación ante el daño que el barro y el agua provocaron en los terrenos. Los afectados calculan que entre 5 y en algunos casos hasta 20 años podría tardar el suelo en estar en buenas condiciones para producir. Una de las quejas que se repite, la ausencia de autoridades. Bueno, lo han visitado diferentes ministros. Pero para la foto, promesa que van a hacer comisiones de la agricultura, quizás poner reunión con obra pública, con pura reunión y la gente está desesperada porque ve que ya las siembras vienen pronto y no hay solución. Los problemas que más nos afectan a nosotros es el tema de los canales de regadío. En este momento no tenemos agua para regar la temporada que se nos viene. El tema también muy importante es la defensa fluvial, que es la cual nos protege a nosotros como valle. Se nos vino abajo, se han hecho trabajo, pero debemos entender que son provisorios. Estos terrenos están irrecuperables casi. Necesitamos una ayuda de nosotros profunda, que se hagan partícipes de nosotros. Nosotros movemos al país, la agricultura alimenta al país, el mundo. Nos lo necesitamos nosotros. Durante esta tarde tuvieron una reunión con el delegado Humberto Aquebeque. Esperan tener soluciones concretas y levantarse del que consideran el golpe más duro que han recibido en los últimos años.